Y regresamos a Santa Marta con nuestra sección de comerciantes en Quédate Santa Marta y vamos a visitar uno de los negocios que está aquí en la carretera a Madrid, nada más entrar en dirección Salamanca. Es Reales Seguros, tienen una oficina en Vences Moreno y han querido venir hasta aquí, hasta Santa Marta, porque también Santa Marta es futuro. Vamos a ver qué nos cuentan en Reales Seguros. Entramos en esta oficina de Reales Seguros con Román Castellanos. Buenas noches. Hola, muy buenas, ¿cómo estás? Encantado de tenerles en la 8 de Castilla y León. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, cuéntanos un poquito porque hay modificaciones en esta oficina de Reales Seguros. Ustedes lleváis muchísimo tiempo en Santa Marta, pero últimamente ha habido un pequeño cambio. Pues sí, llevamos en Santa Marta, esta oficina de Santa Marta ya unos cuantos años, pero desde finales del verano nos hemos hecho cargo nosotros de esta oficina y aquí estamos para atender a toda la gente de Santa Marta y alrededores. Nos contabas que aunque haya cambiado de gerencia, digamos que todo sigue siendo absolutamente igual, trato al público, teléfonos, todo lo que necesiten, seguís estando en el mismo lugar. Efectivamente, todos seguimos en el mismo lugar, con el mismo teléfono, lo único que ha cambiado es la persona que está aquí al frente, pero seguimos atendiendo a la gente exactamente igual para todo lo que necesiten. ¿Por qué escogisteis Santa Marta? Pues muy sencillo. Santa Marta es una ciudad que está muy cerquita de Salamanca, que tiene una importante cantidad de población y para nosotros era interesante estar posicionados aquí en cuanto al mercado de seguros. Y también, en este caso, la Asociación de Comerciantes Quédate en Santa Marta. Un apoyo más, ¿no? Un paso más adelante. Efectivamente. Creemos que es importante y es interesante estar con la gente de Santa Marta y una de las formas que hemos encontrado es estar en esta asociación porque unidos creo que hacemos mucho más que por separado independientemente. Pues ya saben, la oficina de reales seguros en Santa Marta sigue siendo absolutamente igual de lo que era antes con esta nueva gerencia. El mismo trato, los mismos teléfonos, todo lo que necesiten pueden venir hasta aquí. Y ahora nos gustaría, Román, que nos contases qué tipo de productos ofrecéis a los clientes. Bueno, nosotros trabajamos prácticamente en todos los ramos de seguro. Es decir, automóviles, hogar, seguro de vida, seguro de ahorro, seguro de asistencia sanitaria, de salud, seguro de accidentes. En prácticamente en todos los ramos. Es decir, cualquier cosa que necesiten pueden pasar sin ningún problema a solicitar precio y además tenemos un importante abanico de descuentos para que la gente de Santa Marta se beneficie también un poquito en el precio. Digamos que si, bueno, en esta época del año, que la verdad es que no sé por qué, pero se cumplen muchos seguros, pueden venir hasta la oficina de reales en Santa Marta, aquí en la carretera Madrid, nada más entrar por la dirección de Salamanca. O sea, que estamos muy cerquita de la carretera. Y bueno, lo que aseguráis es que le vais a hacer una oferta, que vais a hacer un estudio, digamos que mejorarla, ¿no? Sí, en principio nuestro trato es personalizado. Es decir, tratamos un poco de conocer al cliente, saber qué es lo que necesita y dentro de los productos que nosotros tenemos, ver lo que les encaja. Dentro de este estudio personalizado, intentar también darle el mejor precio posible para que, bueno, sean nuestros clientes. No solo por garantías, no solo por calidad en las garantías, sino también un poco por el precio. Y claro, en caso de que, bueno, pues suceda cualquier cosa. También la gran ventaja de este tipo de oficinas es que el servicio del cliente es, digamos, más rápido y más cercano a la persona. Bueno, efectivamente. El servicio es personalizado. Es decir, en caso de cualquier siniestro, de cualquier incidencia, nos van a encontrar aquí y trataremos de ayudarle en todo lo que esté en nuestras posibilidades. Como es, eso es nuestro trabajo realmente. No sé si tenéis algún seguro estrella en esta época o alguna oferta estrella que nos quieras contar. Bueno, en esta época es final de año, final de ejercicio fiscal y, bueno, el producto estrella ahora mismo lo que más se está demandando a la gente son los planes de pensiones. Los planes de pensiones asegurados. ¿Por qué? Porque es la última oportunidad que tenemos para beneficiarnos de ese beneficio fiscal a la hora de hacer la declaración el próximo año. Y, además, otro beneficio más que con este plan de pensiones, pues nos aseguramos que en un futuro, pase lo que pase con esta incertidumbre, tenemos nuestro dinerito ahí. Pues también, en esta época, en estos últimos días, estamos escuchando mucho a nivel de lo que la seguridad social nos va a brindar en el futuro y demás. Y la tendencia es hacia ahí, hacia que una parte de nuestro ahorro se canalice de cara a la jubilación. Otro aspecto del mes de diciembre fundamental que se ve muchísimo es el cambio de automóvil, el cambio de coche. Otro de los sumos de las estrellas era el seguro de coche. Bueno, el seguro de coche se estrella durante todo el año. Es decir, llevamos unos años que con el plan Prever este que facilita el gobierno, se está cambiando más de coche de lo que se hacía antes. Y realmente es un seguro que se comercializa a lo largo de todo el año. Pues ya saben, ustedes en la carretera a Madrid, nada más entran en Santa Marta cuando vienen en dirección de Salamanca. Es Reales Seguros esta oficina en la que le ofrecen un servicio completo y, sobre todo, y lo más importante, personalizado para cada cliente según sus necesidades. Así que muchísimas gracias, Román. Gracias a todos por venir a vernos y hasta pronto. Segundo negocio que visitamos en Santa Marta, quédate Santa Marta, la óptica ferreira, donde pueden encontrar absolutamente todo lo necesario para sus ojos y para sus oídos. Toda la calidad y, además, y lo más importante, los mejores profesionales en óptica ferreira. A ver qué nos cuentan. Nos encontramos ya en la óptica ferreira, dentro de ella, para mostrarles un nuevo negocio de Santa Marta. Este lugar tan bonito y tan moderno en el que nos recibe Ignacio. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Primera pregunta obligada para todos los comerciantes de este lugar. ¿Por qué escogisteis Santa Marta? Hombre, nosotros escogimos Santa Marta hace ya 30 años porque nos pareció una oportunidad en cuanto a crecimiento de población, de comercio, de desarrollo, siendo la segunda capital con más habitantes de la provincia de Salamanca y aquí nos instalamos y encantados. También pregunta obligada para todos nuestros comerciantes de esta zona es por qué escogisteis estar dentro de la asociación Quédate en Santa Marta. Hombre, la agrupación de una asociación, sobre todo de comerciantes, yo creo que es a día de hoy lo más importante para que el comercio y la evolución del pueblo de Santa Marta tenga muchas más oportunidades, todos rememos en una y que al final toda la gente, tanto los comercios y la población, tengan un poco de buen ritmo a la hora de evolución del pueblo. La verdad que lo comentábamos cuando entraba, que lo primero que te das cuenta cuando entras en ese lugar es vuestra línea, la verdad que muy moderna, muy actual y nos gustaría que nos contaras un poquito qué tipo de productos ofrecéis al cliente. Productos ofrecemos muchos y sobre todo lo que ofrecemos más es sobre todo soluciones, soluciones ópticas, soluciones auditivas, que cualquier paciente que pueda tener alguna complicación, pues darle la mejor solución para su sistema visual o su sistema auditivo, que es una cosa que hemos adaptado este último año a nuestro centro de audioprotesistas para el público de Santa Marta. Y en el, bueno, digamos, gafas de sol, monturas, absolutamente todos los modelos, todo lo que necesite el cliente, ¿verdad? Claro, por supuesto, tanto de niño, persona joven, persona mayor, todo pues un poco lo que es las tendencias que se van llevando. Ahora sí que es verdad que lo que es un poco soluciones hay para las pantallas digitales, que es una de las cosas que se está haciendo cada día más desarrollo con la gente joven y sí que se está demostrando que las pantallas, con el paso del tiempo, el ojo sufre más de lo normal. Entonces sí que es importante tener un buen filtro y un buen cristal para darle y proteger al ojo, igual que los progresivos. Los progresivos es una cosa que hay mucha fama y hay mucha valoría y entonces hay que hacer realmente estudios del ojo y del sistema visual para, dependiendo de la persona, tener un buen progresivo o tener otro tipo de progresivos, porque no todos los progresivos son iguales. Pues según nos cuenta Ignacio, soluciones y trato personalizado al cliente, todos que usamos pantallas de internet en el ordenador, en la tablet, en el teléfono. Ignacio nos va a contar ahora mismo los secretos que esconde esta óptica ferreira. Y una vez dentro de esta óptica ferreira, nos gustaría que nos contaras la exclusividad que vosotros tenéis, los mejores servicios, lo que os diferenciáis de los demás. Hombre, aquí lo que sobre todo este último año hemos incorporado nuevos aparatos y hemos incorporado el tema de audioprotesistas titulados. Entonces hemos utilizado las últimas tecnologías y los últimos audífonos para dar soluciones a nuestros pacientes para que su vida sea mucho más sencilla, puedan escuchar más cómodamente, tanto televisión como la calle, como cualquier tipo de situación. También hacemos un poquitín, sobre todo, el tema de lentes de contacto específicas para cada persona. Hay una cosa que se está hablando ahora a día de hoy, que es la miopía evolutiva y la epidemia miopía en el siglo XXI, que es una de las cosas de tendencia que se va a hacer. Quiere decir, la miopía va creciendo y esto hace que el factor del ojo crezca demasiado. Entonces esto hay que intentar, de la manera posible, con unas lentes de contacto, frenar para que la evolución sea lo menos posible. Exactamente lo que viene siendo que a cada cliente os adaptáis a unas necesidades que tengan en cualquiera de estos dos sentidos. Claro, por supuesto. No tiene nada que ver las necesidades que pueda tener un conductor, que pueda tener una persona que trabaja en una oficina, con la que un niño pueda estar en su día a día, que tiene actividades extraescolares, que tiene deporte. Entonces sí que hay que buscar la solución y las necesidades para complementar su vida y su satisfacción visual todos los años. Y además es en ese sentido lo que nos comentaba Ignacio, el trato del profesional. No vale cualquier persona, no vale comprarse unas lentes por internet al tener la graduación. Tiene que ser una persona que de verdad te aconseje y sea un profesional titulado como merece para la salud. Claro. Bueno, es fundamental que la gente entienda que todo lo que es el sistema visual y el cuerpo humano hay que verlo in situ. Quiero decir, hay que coger, estudiar cómo tienes el ojo, estudiar cómo tienes el oído, ver cuáles son tus necesidades, porque muchas veces hay que tomar decisiones para que tu ojo esté lo mejor posible, ponerte unas lentes de contacto sin ningún tipo de control y opinando sin ningún tipo de fundamento. Es importante porque no tiene nada que ver tu ojo con respecto al mío ni tu necesidad visual con respecto a la mía. Pues ya saben, desde el regalo de Navidad de unas gafas de sol a todas las soluciones que necesiten para su oído, para sus ojos, acérquense a esta óptica ferreira en la carretera Madrid de Santa Marta. Muchísimas gracias por atender a la 8 de Castilla y León. Gracias a vosotros por venir. Aquí os esperamos. ¡Gracias!